que se produjo en un momento en que el ejército mexicano estaba haciendo un cambio de sistemas y restó importancia, minimizó la famosa noticia bomba de Loret de Mola. Y vamos a ver al presidente cómo desestima y le quita hierro a este asunto. Creo que, un momento, es el video número 3, querida Adri, por favor. Lo que se reveló ayer con Loret sobre su estado de salud, sobre la intervención cibernética al ejército, sobre el caso del Culiacanazo. ¿Cuál es su versión y cuál es la realidad? Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información, debe ser una agencia o un grupo del extranjero. Al no ser que sea nacional, lo dudo, por eso el antecedente, porque ellos mismos sostienen, o no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido. ¿En qué países? Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. Pero los datos sobre su salud son ciertos o no. Sí, son ciertos, sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí. Y otros males, todos los que se mencionan ahí. ¿Por qué no pones a Chicoche? Pues ahí tienen, ahí tienen como, ¿por qué no pones a Chicoche? Sí, pero es interesante, es interesante cuando le pregunto al reportero, pero todo lo que se dice ahí es cierto, sí, lo dice el presidente sin ningún problema, ¿no? Pero miren la cara dura de Carlos Loret de Mola, que pone en un Twitter, no sé si lo tenga, Sadri, dice, el hackeo más grande de México, ¿eh? Revelan información única y exclusivamente de AMLO y de nadie más. Repito, según Loret de Mola, solo información de AMLO. No hay de Peña, ni de Calderón, ni de Fox, somos imparciales. ¡Órale! Somos imparciales. ¡Qué ética, ¿no? ¡Qué transparente es Loret de Mola! Pero fíjense que es interesante esto de que el propio presidente diga, no, pues es cierto. Sabemos que el presidente tiene problemas del corazón, tiene problemas en la columna, en los riñones, como reconoció hoy. Pero yo creo, casi sin lugar a equivocarme, que la salud de... Miren, aquí está. Este...